¿Cómo fue el partido con Chicago? Lo padecí bastante los días posteriores, los dos o tres primeros días posteriores, la verdad que lo sufrí bastante, tuve mucha contención de mi familia, de mis compañeros y sin lugar a dudas, paradas estos 15 días sirvieron como para preparar bien las cosas, ver los errores que cometimos, la cantidad importante de errores que cometimos en el partido con Chicago y poder corregirlos para que no vayan a ocurrir este sábado. Volviste a ver el partido, volviste a ver los goles, tu actuación en lo personal que venía de ser la figura en los últimos tres juegos, bueno, que les haces los goles a qué, más allá de que todo el equipo puede jugar mal. Sí, sí, enseguida subieron los goles, subieron el resumen del partido, me puse a ver. La verdad que fue un partido atípico, una situación atípica, ellos pateaban y entraban, increíble, la verdad que, como te dije anteriormente, sufrí mucho, lo sufrí, la pasé mal, volví a ver y, bueno, para eso están los resúmenes, para eso está volver a ver para no cometer los mismos errores y tratar de que la próxima actuación sea mejor o menos. Bueno, yendo un poco más allá de tu sensación personal, cómo está el plantel en general, porque vos no hay que sumar para concretar el último objetivo de este año, que es poder jugar la división presoamericana. Bien, no, muy bien, muy bien, como te dije recién, estos 15 días vinieron muy bien para recuperar al grupo de ese golpe tan duro que fue el partido con Chicago, yo la verdad que lo noto muy bien, estamos teniendo mucha intensidad en los entrenamientos y sin lugar a dudas eso no va a servir para afrontar el partido con Lanús, que, como decís vos, es un partido lindo para poder sumar a tres el último partido delante de nuestra gente y esperemos poder hacerlo para, bueno, para clasificar a Salilla y poder la meter a nivel en una Copa Internacional. En el caso de los referentes, bueno, ¿qué te dijeron? ¿Qué pudiste hablar con ellos en una situación en la cual, obviamente, no ha sido normal después del partido con Chicago? Claro, recibí el apoyo de todos, de Oscar, de Maxi, de Pomelo, de Vitro, también estuve con Coty, me habló mucho, la verdad que es algo muy positivo que los más grandes vengan a hablar ante un golpe tan duro y sin lugar a dudas el apoyo de ellos sirve. Ellos también, obviamente, a ver, todo el grupo estuvo golpeado los días posteriores, eso sin lugar a dudas y es algo lógico, pero bueno, como dije anteriormente, estamos saliendo bien, estamos entrenando muy bien, estamos con muchas ganas de jugar el sábado. Digo, de las críticas en general, saliste ileso, obviamente, por la juventud, por las situaciones que venías teniendo, ¿eso te ayuda, te da un poco más de fuerza el hecho de que se haya marginado tu figura más allá de la goleada que sufrió Newell's? No, no, la verdad que no, trato de no fijarme en eso, si las críticas son buenas o malas, siempre trato de mantenerme a margen, trato de yo mismo corregir mis errores y yo mismo potenciar mis virtudes. Como te decía recién, no miro, no le presto tanta atención si las críticas son buenas o son malas, trato siempre yo de corregirme personalmente. En ese clic quiero volver un poco a una de tus primeras respuestas, dijiste que los resumens estaban para mirarlos y tal vez para no cometer errores o repetir errores. Puntualmente de los cinco goles, periódicamente no se te cae sobre ninguno, tal vez el de Gagliari que parecía un centro terminó yendo largo, puntualmente, ¿de dónde analizás que tuviste alguna responsabilidad si es que la tuviste? Bueno, yo lo que siempre digo es que en los goles que nos hacen a nosotros siempre uno tiene algo para hacer, uno después obviamente mirando el video dice ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no fui a la pelota de esta manera? Como se dice vulgarmente con el diario del lunes, todo es más fácil. Pero, a ver, en el segundo espero el centro, sinceramente quedé un poquito abierto el arco para poder anticipar la jugada del centro. No sé si me vio, no sé si pateó, no sé si tiró el centro y le salió ahí, la verdad que me la metió por arriba, no me la esperaba, quizá la reacción no fuera adecuada y bueno, terminó siendo gol, como te dije recién, cada vez que me hacen un gol yo siempre pienso que tengo algo para hacer y bueno, por eso mismo te dije, vi los resúmenes, vi los goles y bueno, de ahí rescaté las cosas negativas que hice para poder mejorarlas y si hubo algo positivo también las rescaté para potenciarlas. Recién decías que lo padeciste mucho al partido, la pregunta es, ¿cómo fue el tránsito de esos días posteriores al partido? ¿Y si alguna vez se había recibido? ¿Tamaña cantidad de goles? Bueno, sí, como te dije anteriormente, los primeros días, los primeros dos o tres días, la verdad que sufrí mucho, sufrí mucho en el partido también, en las horas posteriores, no, recibí mucha contención de mi familia, demasiada, la verdad que yo, bueno, yo los tengo lejos y traté de estar en contacto vía celular todo el tiempo con mi familia, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, la verdad que ellos son un cable a tierra desde siempre, desde inferiores y bueno, eso sin lugar a dudas me ayudó para poner la mente en blanco y ya pensar en el partido con la luz que es este próximo sábado. Y no, eso es lo que comentaba con mi familia, jamás me había tocado sufrir tantos goles en contra, pero bueno, uno se da cuenta de lo que es el fútbol en estas situaciones, que un partido podés estar bien, podés andar bien y en otro partido te puede tocar estar en el fondo con cuanto a lo que te digo. Hoy el objetivo es clasificar, no solamente con la preliguilla, sino a la sudamericana, de no conseguir esa clasificación como catalogarías en torneo a 10, porque el torneo bastante río, que está a mitad de la tabla, no es el planteado inicialmente, ¿no? No, sinceramente no pienso en esa posible no clasificación porque veo al grupo muy convencido de lo que quiere, entonces nosotros estamos muy firmes en lo que queremos, sabemos que necesitamos de estos tres puntos con la luz para poder clasificar a esa guilla y después poder jugar algunos partidos para poder meter a niveles en una copa. Como te dije recién, no pienso en la posible no clasificación porque veo al grupo muy fuerte, muy unido para afrontar lo que viene. ¿Se quiere en lo personal? ¿Cómo tomaste esta versión periodística, si se quiere, que surge en Buenos Aires y después llega aquí de que estás siendo observado para lo que van a ser los próximos Juegos Olímpicos, el Sub-23 por el Nata Martino? ¿Te llegó esa información? Primero preguntarte eso y después, si te llegó, ¿cómo la tomaste? Sí, bueno, estoy al tanto de eso, estuve al tanto los primeros días que salió. Sinceramente, es muy lindo, la verdad que es muy lindo que se esté hablando de una posible convocatoria o de que el técnico de la selección me esté mirando para los Juegos Olímpicos. Lo tomo con mucha tranquilidad, falta mucho tiempo, faltan alrededor de ocho meses, nueve meses, si no me equivoco. Hay un muy buen nivel de arqueros hoy en día, de arqueros jóvenes. Entonces trato de mantenerme tranquilo y seguir trabajando para que esa posible convocatoria sea la realidad. El sábado de un partido será especial, la despedida en el torneo, después habrá que ver con el tema de la redilla y Juan de los Jardos, o de visitante. ¿Cómo pensás que va a ser el ambiente? Digo, será la despedida de la gente y vienen de un 0-5. Va a haber muchos ojos centrados en este equipo y en la búsqueda de la liberación. Sin lugar a dudas, sí, creemos que la gente va a ir como siempre, va a colmar el estadio como lo hace siempre y va a apoyar al equipo como lo hace siempre. Entendemos que el resultado que se dio en el Chicago fue un gol muy duro, tanto como para nosotros como para la gente, lo sabemos. Pero creemos en nosotros y creemos que podemos revertir esto, por eso estamos preparándonos para dar una alegría a toda la gente que viene el sábado. ¿Listo? Gracias. Gracias.